Volkswagen fabricó este minigol para esta pareja, ¡me muero! ¿Cuántos ponis de fuerza tiene? No, huésan así, pandilla. ¿Juguitos? ¿Qué pasa pues? No, ya saben que les traigo los... Los mejores ponis de fuerza de la galaxia, espero que los disfruten. Y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la camarita para que YouTube debiera notificación cada que saque un nuevo video. La sirenita viendo cómo se le vienen encima un pedazo de metal con cinco multimillonarios sellados al vacío. ¡A tu lado, sirenita! Caldo de pollo en Tabasco. ¡Uh, papadrino! Oye, ese pollo está muy trompudo, ¿no, güey? ¡Ay, güey! ¡Don Tomás! Esto es muy malo, güey. ¡El muerto al pozo y el vivo al gozo! ¡Güey! ¡Chale! ¡Cuando tu gato te echa lonche, güey! ¡El Mickey Mouse! ¡El chefcito, güey! ¡La bombonera! ¡Imagínate echarte una tan recia, güey! ¡Que dejes así la taza, padre santo! ¡Ey, ey! Pequeña, no digas eso, eres perfecta. ¡El amor, padrinos, el amor! ¡Cuando llegas bien motivado al gimnasio preguntando qué toca! ¡Y te responden que pagar la mensualidad! ¡Pues sí, güey! ¡Papel higiénico orgánico! ¡Presta tres servicios! ¡Limpia, rasca y peina! ¡Huevo, padrino! ¡Justo lo que necesito! ¿Alguna vez los han usado estos, güey, para limpiarse? ¡Soy la ex de Jacinto! ¡Nomás para informarles que terminé con él! ¡Por lo que publicó en el grupo! ¡Y no por ser primos! ¡Saludos! ¡Menos mal, no! ¡Menos mal! ¡Yo comprando ropa XXL para vestirme oversized! ¡Yo viendo que me queda pegada! ¡Güey, sí soy! ¡Cámara, mi don! ¡Bájeme donde quiera! ¡Nomás no me haga daño! ¡Güey! ¡Cuando vives en la colonia samurai, padre santo! ¡El vato que me asaltó todo enojado! ¡Yo que le dije que en vez de robar se ponga a trabajar todo picoteado, güey! ¡No mames! ¡Qué miedo! ¡La pura lloradera! ¡Y ahora ni te hablan! ¡Sí, güey! ¡Se cotizan! ¡No importa cómo empieces! ¡Lo importante es empezar! ¡En el botellón, güey! ¡A huevo! ¡No estaría mal, eh! ¡Digo, no es cierto! ¡Hola, gente! ¡Alguien que tenga para regalar un andador para mi bebé y traiga a domicilio y ropita de cinco meses y un changuito y muchas gracias y una silla para comer solo! ¡El bebé ya lo tienes o también hay que llevarte uno! ¡Digo, no! ¡Para no molestarte! ¡No mamen! ¡Sistema de apartado en hogares mexicanos! ¡Se antoja, güey! ¿Por qué no quieres ser mi media naranja? ¡Porque soy medio huevón! ¡Güey! ¡Estos me los manda mi jefita, güey! ¡Ja, ja, 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 de aceite viendo cómo le compras luces led y audio al mamalón y ya saca chingos de humo el guardia de liverpool unas personas de piel morena que wey los blancos también roban hábitat preferido masculino ideal para vivir es que no se necesita más no pues qué pinches ganas de enfermarse que cuando te toca revisión se escuche como cuando vas al table el padre santo en serio cuando te vea te voy a hacer de todo en persona pues apenita la primera vez no cuando llega julio y no lo ves venir wey gran meme marcherati le va a poner uno de estos al mamalón que se vaya quien se tenga que vallar la pincha hormiga wey wifi psiquiatría jalapa contraseña depresión 03 pues creo que tiene que ver con el giro del negocio no está bien un gran fierro conlleva un gran pariente y te encontraste al tío ben si no te escapaste por el muro de la escuela en horas de clase fuiste un buen alumno yo nada más me fui de pinta una vez y la neta ni me gustó wey no sólo el pastel el que te vas a comer hoy chiquitita cosita de él y yo en la micro el dulcero cómprame bubulubus carnal mi sueldo el trabajo a mi cargo sí wey a la primera de cambios adiós una patada en la cola cuando estoy solo en casa se antoja cuando me preguntan cómo soy de pareja no tóxico fácil de usar soy todo lo contrario la verdad no vuelvo a orinar desde la terraza a perrito wey tú no vas al baño la llevas a tomar agua wey creo que no era leche deslactosada yo sí me suelto luego luego reflexionando de la vida con un sabio estoy hablando solo nada más yo me entiendo cuando si te pega el brownie wey rol en uno no juguitos grafitis que quisiera ver los que me encuentro la mary james o así arenita un delincuente pero eso sí con corbata el bob esponja juguitos esos son todos los memes por hoy muchas gracias por ver si te gustó el vídeo estaría súper cool que les pulgar arriba que comentas y que compartas con tus amigos y familiares y si es tu primera vez en este canal y no se suscrito o suscrito pues ahora es cuando para hacerlo pica la campanita para que youtube termina notificación cada que saque un nuevo vídeo hasta luego cami fuera y Gracias por ver el video.